Y llegó el momento de presentar a mi invitada especial en la parte de salud, en la parte científica. Para mí es un gran honor, de verdad, de verdad, es un gran honor presentarles a esta mujer que ha hecho un trabajo enorme en Inmunotech con una convicción de lo que ha sido para ella complementar Inmunocal a sus tratamientos. La doctora Claudia Mónica Zaragoza Delgadillo ya es diamante de Inmunotech. Y bueno, vean el currículum, por favor, capten lo que voy a leer a continuación. Médico cirujano y partero egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara. Somos de la misma universidad, la doctora Mónica y yo. Médico especialista en cirugía general, ¿sí? Egresado del Hospital General de Occidente. Médico especialista en cirugía laparoscópica, del Hospital Civil. Médico especialista en cirugía plástica y reconstructiva, ¿sí? del Instituto de Cirugía Reconstructiva, Instituto Jaliciense de Cirugía Reconstructiva. Certificada ante el Consejo Americano de Cirugía General. Diplomado en manejo de diabetes en la Universidad del Valle de Atemajac. Diplomado en dirección y gerencia por el ITESO. Diplomatura en cuidados paliativos de la Universidad Autónoma de Guadalajara y también en una universidad de España. Diplomado latinoamericano de cáncer de mama por el Instituto Carlos Slim y el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Catalán de Oncología. Actualmente médico especialista en cirugía plástica y reconstructiva en el Instituto Jaliciense de Cirugía Reconstructiva. Y es una apasionada de este proyecto. Es una mujer que verdaderamente ha aportado tanto a este proyecto de Inmunotech por su convicción de la ciencia de Inmunocal. Y bueno, aparte, un día la escucharán cantar. Canta bellísimo ranchero con su traje de charro ranchero. Y verdaderamente es un honor para mí esta mujer científica nos comparta lo que es Inmunocal y la parte científica. Por favor, todos en el chat, ayúdenme a recibirla con un fuerte aplauso virtual a la doctora Claudia Mónica. Adelante, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Por tanto, la flor... Bueno, en domingo... Ah, tan bonitos comentarios. Y la medicina alopática. Sin embargo, Inmunocal vino a cambiarme la vida y a cambiar la vida de mis pacientes también y de mis seres queridos. Ahora, lo que es el Inmunocal, como es el doctor, el doctor Ricardo, no es... No es glutatión. El Inmunocal regular en sí es un precursor de glutatión que lo que va haciendo es que el mismo organismo dentro de sus células forme glutatión para que éste pueda ser aprovechado. Sí, lo más importante es que la base del Inmunocal es la proteína de leche. Lo que aporta en sí es cisteína, pero es cisteína consolidada, cisteína de origen natural, que la hace más factible de absorberse que la cisteína sintética. Como mencionaba el doctor, existe la N-acetilcisteína, ahora con muchos tratamientos se están complementando con N-acetilcisteína tomada, a veces es inyectada, pero desgraciadamente es de muy baja calidad. Muchas de estas no se absorben y se necesitan dos moléculas para poder desperdiciar la mitad de esta cisteína. Esto es lo que vuelve al Inmunocal más valioso porque prácticamente su fórmula está hecha de cisteína. Tiene algunas otras cosas como sodio, calcio, es una proteína, tiene fibra natural, pero la base del Inmunocal más que nada es su cisteína y el que esto empieza a formar, a formar ya lo que es glutatión. Y obviamente esto nos va a impactar en las más de 1.200 funciones vitales que se han descubierto de glutatión. Ahora, como podemos ver en la siguiente diapositiva, tuvimos el acierto de que el doctor, el Inmunocal, como le decía yo, es un excelente precursor, por lo tanto va a impactarnos en todos los sistemas que dependan de glutatión, que prácticamente son todos. El glutatión es un excelente antiinflamatorio, por lo tanto va a manejar, va a servir en todas las patologías que presentan una infección, una inflamación crónica o aguda, va a ser parte prácticamente del desarrollo y de la modulación del sistema inmunológico. Porque incluso en enfermedades donde vemos que el sistema inmunológico se vuelve contra nosotros, como son las enfermedades autoinmunes, se puede ver cómo este se regula y los pacientes empiezan a tener una mejoría muy importante. Lo más importante de esto es que aparte de protegernos de la oxidación celular, del envejecimiento, de que nuestras células mueran de una manera prematura, nos van a ayudar también a que estas células prevalezcan y prevalezcan más jóvenes. Y esto haga que tengan una mejor función y el organismo por parte del sistema inmunológico puede identificar perfectamente qué célula tiene que desechar y qué célula no tiene que desechar. Desgraciadamente en las enfermedades el sistema inmunológico pierde la pista y llega un momento en que o nos autoagrede o empieza a generar células que no son las adecuadas para nuestro organismo. La ventaja del inmunocal también es que lo podemos dar en cualquier edad, lo puede tomar cualquier persona embarazada, diabéticos, hipertensos, recién nacidos, y eso nos hace que de repente se nos haga como que sea imposible que todo el mundo lo pueda tomar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que eso no es un medicamento, es una proteína, es un aminoácido, que lo que hace es que nuestro organismo empieza a trabajar de la manera en la que fuimos diseñados para trabajar. Y nos ayuda también a que obviamente todas las toxinas que tenemos en el organismo circulando de forma diaria sean eliminadas de forma adecuada, todo esto atribuible a que se haga un glutatión de forma adecuada. Ahora, tuvo el acierto el doctor, el doctor Ro, médico alemán, como podemos ver en la siguiente diapositiva, se desarrolló un segundo inmunocal que fuera más completo, ¿sí? Este inmunocal platino prácticamente es lo mismo que el inmunocal regular, pero mejorado. Yo a mis pacientes les digo que el inmunocal platino viene siendo como el inmunocal compuesto, como ellos están acostumbrados a escuchar de medicamentos que son simples y compuestos, como que entienden a veces un poquito más con la finalidad del inmunocal platino, cuando le digo es un control regular de nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema inflamatorio, ¿sí? En la próxima diapositiva podemos ver, ahorita que no la pasen, podemos ver que esta tiene todas las ventajas del simple, pero aparte tiene dos fórmulas que son las básicas o las más importantes del platino, lo que lo vuelve más de un mejor efecto que el inmunocal regular, que viene siendo el CMP, que son las proteínas moduladoras de citocinas o citoquinas, ¿sí? Las citoquinas que son, pues son pequeñas proteínas que son biológicamente activas y empiezan a actuar cuando tenemos nuestro sistema inmunológico en una fase de inflamación, ¿sí? Ahorita me imagino que con el COVID se ha hecho más de moda escuchar sobre tormenta de citocinas o tormenta de citoquinas, que es en donde hemos visto que los pacientes de COVID se complican y el mismo sistema inmunológico empieza a autoagredir el sistema respiratorio y eso hace que el paciente no pueda respirar. Entonces, la gran ventaja que tiene el poder modular este tipo de proteínas es que es como si reseteáramos el sistema inmunológico, no en cuanto una palabra más para definirlo mejor, pero es como si agarráramos una computadora, la reseteáramos para que volviera a funcionar bien. Cuando empezamos a dar inmunocamplatin a un paciente que tiene una tormenta de citocinas o que tiene un problema con la respuesta de citocinas, empezamos a ver que el sistema inmunológico no solamente se regula, sino que empieza a trabajar de forma adecuada y empieza esto a verse en la inflamación general, ya sea en enfermedades crónicas o en el caso de COVID, que es lo que tenemos más ahorita, ¿sí? Ahora, también el inmunocal contiene otra fórmula que es una fórmula moduladora de Redox, se llama. Redox significa reducción-oxidación. Todas las personas que están enfermas o que tienen un estrés crónico o no están enfermas, tienden a cambiar su pH. El organismo tiene un pH normalmente neutro. Cuando tenemos alguna alteración en nuestro ritmo de vida, cuando tenemos un estrés crónico, cuando tenemos una enfermedad crónica que no está adecuadamente controlada, también hace que ese pH cambie y se vuelva más ácido. Lo que hacemos con la fórmula reguladora de Redox es que el organismo poco a poco vuelva a normalizarse y vuelva a entrar otra vez a su pH natural. Y esto haga que, en consecuencia, todos los sistemas que están trabajando dentro de nuestras células empiecen a normalizarse también en su trabajo. También el pH altera estos sistemas y evita que haya un trabajo adecuado a nivel de todos los sistemas que conforman nuestro organismo. Nuestro organismo tiene muchísimos sistemas que tienen que trabajar de forma adecuada, pero cuando no tenemos los factores alrededor que nos ayudan a esto, obviamente también nos alteran más como enfermedad o nos hace más susceptibles a una enfermedad cuando no estamos enfermos. También está adicionado con creatina. La creatina es un aminoácido, no hay que confundirla con creatinina, porque creatinina es un desecho que tenemos al momento en que estamos funcionando. La creatina es un aminoácido que lo que hace es empezar a hacer que nuestro organismo, nuestro sistema muscular se fortalezca y que tenga una mejor función todo lo que son músculos y tendones. De hecho, la intención de formar el inmunocal cuando yo lo observé la primera vez es que cuando vi estas características, pues dije, es para deportistas, a pesar de que no lo había yo revisado. Pero si nos damos cuenta, tanto deportistas como enfermos crónicos o personas de la tercera edad, personas mayores, tienen más o menos las mismas deficiencias. Y esas deficiencias nos ayudan muchísimo cuando estamos tomando el inmunocal para poderlas corregir. Ahora, ¿podemos pasar a la siguiente? En esta podemos ver un resumen de exactamente lo que les acabo de decir de lo que son las componentes del inmunocal platinum, que podemos hablar que es tan bueno como el inmunocal regular, pero es aún mejor por las adiciones que se le hicieron, que van manteniendo también un sistema inmunológico fuerte y toman a la persona de una forma más completa. Ayuda mucho a reducir la pérdida de calcio con la edad. Las mujeres de por sí tendemos a perder calcio con la edad después de los 30 años por los cambios hormonales que de por sí tenemos. Ahora, también el hecho de proteger mejor las células de oxidación nos ayuda, como les decía, a que haya una mejor función a nivel celular en todos nuestros órganos, no nada más en uno o en otro. Y por lo tanto, puede servir tanto para personas atletas como para personas mayores, porque como les decía, tanto un enfermo crónico como un atleta tienen las mismas deficiencias de minerales, de creatina, de alteración del pH y esto nos ayuda bastante en este tipo de personas. De hecho, a manera personal, tanto las personas mayores como atletas cuando comienzan a tomar inmunocal platinum, sienten mucho el efecto y empiezan a sentir rápidamente un cambio en energía que de por sí ya manejan. Y obviamente hay una menos cantidad de infecciones cuando tienden a tener ciertas infecciones, por ejemplo, en el nivel respiratorio, ¿sí? Ahora bien, podemos pasar a la siguiente. Si queremos ver que no solamente es tomar inmunocal para personas enfermas, en relación a esto es muy importante tomarlo antes de que haya un deterioro sería lo ideal en pacientes, en personas jóvenes, en adultos jóvenes, en adultos mayores, antes de tener enfermedad no es necesario tomar inmunocal hasta que estén enfermos. Si se tomara de forma preventiva, pues obviamente veríamos el efecto a un mediano plazo y veríamos también menos incidencia de deterioro por la edad y por todo lo que conviene y que tenemos alrededor de nosotros como son radiaciones, toxinas y demás, y nos ayudaría muchísimo a mantenernos de una mejor forma, como podemos ver en la siguiente diapositiva. El inmunocal nos vuelve entonces una vida más saludable porque nos mejora nuestro sistema inmunológico y el sistema inmunológico en sí prácticamente afecta al 99% de nuestras funciones. O sea, el sistema inmunológico interviene prácticamente en todos nuestros órganos y sistemas. Al mejorar el sistema inmunológico, obviamente vamos a tener un sistema más fuerte, un sistema que tiene más facilidad para hacer reparaciones celulares, para hacer reparaciones de enfermedad y por lo tanto también neurológicamente también nos volvemos más inteligentes porque hay menos estrés, hay menos oxidación, hay menos agresión a nivel neurológico de nuestro sistema nervioso y eso hace también que nos sintamos más activos, que nuestro ciclo del sueño se empiece a normalizar y que obviamente sea más reparador y eso se vea reflejado en el resto de nuestras funciones vitales. También podemos ver que el inmunocal tiene un valor biológico mucho más importante en relación a la cantidad de cisteína que aporta al organismo, tiene un mejor aporte que muchos de los alimentos que consumimos. Si ustedes pueden ver en esta tabla, el inmunocal tiene el aporte mucho mayor que en relación al huevo entero, la leche, la tuna, la carne. Ahora, si a esto agregamos que la cisteína es termolábil y que se destruye con el calor, muchos de estos alimentos los consumimos cocinados, el huevo, la carne, la leche. La leche que consumimos normalmente se pasteuriza y al momento en que se pasteuriza, mucha de la cisteína se pierde. Entonces, eso hace que el aporte normal de cisteína que tenemos que tener a nuestro organismo para formar glutatión no se esté dando de forma adecuada y tengamos mayor cantidad de enfermedades que las que deberíamos de tener cuando tenemos una dieta que sea más sana. El ejemplo que yo uso mucho en esto es simplemente ver, por ejemplo, nuestras mascotas. Nuestras mascotas empiezan a padecer enfermedades relacionadas con humanos, cáncer, leucemia. Pero si ustedes observan las mascotas, nosotros las sometemos a una dieta que está cocinada, no es la dieta natural que toma una mascota, que come carne cruda, que caza. Ahora no, ahora también ellos empiezan a tener enfermedades relacionadas a deficiencia de cisteína y esto es más que nada porque en nuestra dieta estamos excluyendo este aminoácido que es mucho, muy importante. Todo esto que le estamos diciendo tiene un sustento científico muy importante que lo podemos ver en las publicaciones que ya han sido sacadas y que podemos ver en distintos sitios web, en distintas revistas. Como pueden ver en la siguiente, que ya tenemos ahorita, actualmente hay ya 22 estudios que se han realizado en humanos en relación al inmunocal y el efecto que tiene en estos humanos y en relación a distintas enfermedades. Puede ser cáncer, puede ser VIH, puede ser... Hay muchísima información. Nada más es meternos y empezar a buscar un poquito para encontrarnos muchísima información en relación a esto. En relación a estos 63 estudios publicados que podemos identificar en esta diapositiva, pues hay varios estudios in vitro en laboratorio. Creo que ya hay más porque hace rato estaba buscando y me encontré 18. Entonces a lo mejor ya existen más todavía. Y todos esos estudios los podemos revisar en esta página que se llama cienciainmunotech.com, cienciainm.com, donde esos artículos pueden verlos completos, pueden verlos publicados, pueden ver las referencias que existen ya y poderlos revisar con detalle para poder ver el sustento que tiene inmunocal, que no estamos hablando de cualquier cosa o algo que solamente se nos ocurrió o que sea alternativo. Tiene un sustento prácticamente basado en biología molecular. No es algo que se nos haya ocurrido inventar y que aparte uno como médico puede ver el resultado en el paciente de forma tangible y rápida. El efecto es bastante rápido, que es algo que no estamos acostumbrados a ver. También podemos ver que tienen todos los registros correspondientes. Se encuentra aprobado por la FDA como un producto GRAS o un producto, se llama de seguro para consumo humano. ¿Por qué está con esa clasificación? Porque inmunocal no es una droga, no es un medicamento, es un suplemento, es lo mismo que hablar de un nutriente, que básicamente estamos dando un nutriente, que a veces a los médicos nos cuesta trabajo pensar que un nutriente pueda tener tan buen efecto. Pero nos estamos olvidando en la medicina alopática que Dios, la naturaleza, como les quieran llamar, nos dotó ya de sistemas de defensa, nos dotó de sistemas de respuesta que tienen que tener ciertos engranajes para poder funcionar de forma adecuada. Y si no estamos aportando esos nutrientes de forma natural y de forma normal, los engranajes se alteran, se alteran todos los sistemas bioquímicos y esto hace que no haya una respuesta adecuada. Entonces, estamos apostando a la molécula que haga el trabajo que tiene que hacer y para lo que fue programada genéticamente para trabajar. También podemos observar los respaldos en el PDR, que es el libro de referencia farmacológica más importante de Estados Unidos y que a cualquier consultorio que ustedes vayan, tanto de especialistas como de médicos o incluso de farmacias, van a encontrar este libro donde ya aparece inmunocal y les especifica que es un precursor de glutatión que obviamente lleva la intención de formar el glutatión y lo forma y se puede ver en los pacientes y por lo tanto es un nutriente, no es un medicamento. También aparece en el libro de Canadá que es el libro de especialidades farmacológicas también pero de Canadá y también podemos verlo como inmunocal tal cual con ese nombre, como un aislado de proteína precursor de glutatión y que obviamente es una fuente natural de cisteína que da mucho más aporte a una cisteína de mejor calidad y que se puede absorber bioral que es lo que no podemos lograr a veces con muchos de los medicamentos. Ahora bien, el doctor Lou Montagnier, doctor bastante conocido, él fue premio Nobel de Medicina en el 2008, él fue quien descubrió el virus del VIH en los años 80 e incluso ha tenido ya varias publicaciones en relación a COVID también y él dedica el capítulo 42 de uno de los libros que él hizo, que él editó, que es el capítulo 42 que es el estrés oxidativo en cáncer, sida y enfermedades neurodegenerativas y habla del inmunocal pero como producto terminado, no se refiere a él como una proteína de suelo de la leche sino como inmunocal como tal ya que es el que tiene la mejor referencia y la mejor cantidad de cisteína que se pueda absorber a nivel del organismo. También este, el doctor Lou Montagnier como pueden ver en la siguiente diapositiva aquí viene el título completo ay creo que ya hice algo aquí permítame no sé qué le cambié está bien, ¿sí me escucha? sí, yo lo escucho pero no veo la imagen ahí está, ya, ahora sí ya es que no sé qué se me movió aquí, perdón en el capítulo 42 podemos ver específicamente cómo aparece la referencia y la podemos buscar también en la historia moderna y aparece como una glutación como un modulador nutracéutico con la proteína del suelo de leche que es inmunocal y la aplicación en cáncer VIH y también en enfermedades neurodegenerativas pero en este capítulo habla específicamente de cáncer y VIH si hay médicos escuchándonos les aconsejo que les sugiero les recomiendo que lo revisen está muy interesante el capítulo 42 porque también hace un comparativo de la evolución de los pacientes con VIH y el grupo placebo contra el paciente que toma inmunocal y la ganancia de peso la ganancia del cambio en leucocitos y el cambio laboratorial que los pacientes van manifestando por semanas es un capítulo bastante interesante y la verdad vale la pena revisarlo ahora también las universidades existen muchas universidades ya que están haciendo investigaciones directas con inmunocal en estas mencionamos pues la principal universidad de McGill que fue quien creó la fórmula y donde salió la fórmula el doctor Bonos y la autora con Schavern y también está Harvard está Kentucky está la universidad UCLA o sea actualmente cada vez hay más universidades que están que están haciendo pruebas ya en humanos y experimentales con inmunocal y registrando esos resultados y publicando los mismos también encontramos que aquí en México la Universidad Autónoma de México tenemos aquí un ejemplo en el cual ya sacó ya empieza a sacar artículos estos del 2011 hay unos más recientes también donde el glutatión se empieza a estudiar con su relación en enfermedades neurodegenerativas y con esquizofrén en envejecimiento y esquema cerebral y aquí en este mismo artículo en el mismo resumen ustedes pueden ver cómo hacen la énfasis en la participación del glutatión como antioxidante como neuromodulador como desintoxicante y en las deficiencias que tienen estas enfermedades y la patogenia de estas entonces vale la pena vale la pena revisar esta información para ver la importancia que tiene el inmunocal para poder aumentar ese glutatión a nivel a nivel de todo el organismo también en putmed.gov como les comentaba el doctor podemos también encontrar más de 200.000 artículos publicados sobre lo que es el glutatión actualmente y obviamente no hay manera de revisarlos todos hay muchísimos artículos pero también este podemos podemos buscar artículos sobre sobre inmunocal directamente también podemos revisar artículos de glutatión y COVID como decía el doctor y actualmente siguen generándose cada vez más y más y más artículos donde se asocia la gravedad y las complicaciones del COVID con pacientes que tienen deficiencia de glutatión entonces a más deficiencia de glutatión es más fácil que el paciente se complique de allí que de repente veamos que una persona curse como portadora nada más o una persona curse con una con una fibrosis pulmonar severa en relación en relación a cómo va a evolucionar con el mismo virus porque pareciera como que fuera hubiera subsepas pero no es tanto eso sino que el hecho de que el glutatión la cantidad de reserva que tiene cada persona es distinta obviamente también una tiene una relación directa con la edad ¿por qué? porque la gente más joven todavía tiene una reserva de glutatión más importante que la gente de mayor edad que ya nos acabamos la reserva y que obviamente vamos a tener más facilidad de adquirir complicaciones con un glutatión que esté bajo ¿sí? también podemos buscar inmunocal como les decía en putmed.gov y buscar inmunocal ahí existen muchos más artículos 18 ahorita en esta búsqueda que me reflejan aquí aparecen ya 17 artículos en donde hacen la referencia también con inmunocal como producto terminado se habla del suplemento de proteína de leche de vaca pero hace la referencia a lo que es el nombre inmunocal precisamente porque el estudio se hizo directamente utilizando inmunocal en este tipo de estudios publicados inmunocal tiene también 78 patentes actualmente en 26 países de estas 78 patentes dos están registradas en México estas dos son para el uso en pacientes con cáncer y en pacientes con VIH y aparte lo pueden usar para cualquier persona enferma y como les decía no solamente gente enferma ojalá lo empezáramos a utilizar más de forma preventiva porque esto bajaría mucho las complicaciones que estamos teniendo el doctor Gutmann que es el que aparece aquí es el principal investigador de la empresa inmunotech es el director del departamento de ejercicio de inmunotech y él prácticamente se considera la persona que sabe más de glutatión actualmente en el mundo y que se ha dedicado más a investigarlo y la verdad es que el doctor tiene una trayectoria muy muy importante en relación a investigar el glutatión y en participar en muchas de las investigaciones a nivel mundial que han sido la base para esto igual el doctor Gutmann tiene una página en Facebook donde ustedes pueden entrar como la mayor autoridad que es él frecuentemente publica artículos que van saliendo en relación a glutatión y a los avances que se van teniendo en investigación de glutatión aparte él tiene actualmente un libro donde prácticamente compila todo lo que se ha estudiado de glutatión y yo creo que no hay un documento más completo que ese libro que está actualmente publicado donde podemos ver exactamente cuáles son los avances que tiene glutatión como les decía es impresionante la cantidad de influencia que tiene esta proteína a nivel de todo nuestro organismo la siguiente la última página va a ser referencia de que toda esta información que les estamos comentando la pueden visitar en salud en equipo punto com y ahí pueden sacar cualquier información de los que estamos platicando hasta ahorita no sé doctor si me faltó algo le gusta aportar algo más doctora yo quiero felicitarla en el chat le están aplaudiendo la están reconociendo agradeciendo trae público de verdad gracias muy didáctica muy clara muy precisa muy ilustrativa yo quiero que nos comparta a continuación por favor un resumen de su experiencia en la práctica por supuesto le comparten hace algunos años de inmunocal se puede investigar y viene la parte que es el reto más grande en la práctica que tal funciona al elevar los niveles de glutatión con este donador de cisteína precursor de glutatión canadiense ¿cómo le ha ido a usted en la parte de la práctica? pues mire doctor cuando yo entré cuando yo conocí este precursor de glutatión fue cuando recientemente llegó aquí a México tenía yo creo que menos de un año yo en ese entonces tuve un accidente muy grave no voy a contar los detalles porque fue un accident tazazo y mi pronóstico de vida fue del 1% pero posteriormente a eso yo quedé con mucha inflamación a nivel neurológico porque tuve una hemorragia cerebral y en ese entonces el precursor de glutatión se presentó en centro médico para pacientes con quimio y radioterapia usted fue una de las personas que visitó centro médico y a través de ahí la doctora María Luisa Baltazar nos contactó y la doctora Rosario me trajo dos cajas a la casa me las dejó aquí yo agarré las cajas las vi y en automático le dije no me lo tomo porque no sé qué es no sé si sirve no sé si no sirve pues aquí la situación es que me lo tomé a fuerzas porque ya estaba aquí las cajas y me las tenía que tomar esa era la indicación y me las dieron a tal cual me dije pues ahora te las tomas ya están aquí la verdad es que en dos días yo tenía obviamente mucha lentitud al hablar me sentía que no podía retener retener lo que me estaban diciendo una consulta para mí que para mí según yo tardaba 15 minutos me tardaba dos horas perdí mucho tiempo la relación de tiempo de tiempo en relación a los pacientes y el tiempo que iba transcurriendo pero al tener insomnios constantes y demás en las de un mes y medio sin dormir sin dormir prácticamente nada entonces ahí fue donde me llamó la atención porque dije a ver esto que tiene esto no es normal nunca lo había visto yo con un con una respuesta así posteriormente a eso empecé yo a verlo en mis pacientes y empecé a manejarlo y la verdad es que ahí me tiene impresionada la respuesta tan rápida que dan y no me quiero enfocar a una sola enfermedad porque me ha tocado manejar hipertiroidismo diabetes artritis hipotiroidismo o sea de todo de todo lo que me ha tocado a pesar de que estoy en cirugía plástica pues mucho tiempo estuve estuve dando consulta prácticamente familiar antes de llegar a la plaza de mi especialidad y la respuesta siempre me ha impresionado porque es rápida o sea no 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 tarda más de dos o tres días lo más que he visto que ha tardado en un paciente son diez días y es porque la la situación a veces no es la dosis adecuada la que estoy dando no es regular y es cuando veo que no hay una respuesta adecuada aquí hago mucho hincapié porque a veces las personas por por este por una situación u otra si quieren tomar por ejemplo un sobre al día cuando su dosis es de dos o tres sobres al día y obviamente la respuesta va a ser más lenta esto no es un medicamento pero si tiene que tomarse con una constancia como si fuera un medicamento y a la dosis de un medicamento si no se toma la dosis adecuada y no se toma con la constancia adecuada pues no podemos pedir milagros en sobre eso no no es manera pero si en lo personal ahora con COVID me ha tocado atender a varios de mis compañeros que yo he estado mandando información 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 nos he estado bombardeando porque somos muy necios los médicos somos muy cerrados no nos gusta decir no tienes razón porque la verdad eso es ese es el problema no podemos reconocer que a veces no tenemos la razón ni tenemos el control de todo como quisiéramos pero en estos en estos compañeros que han tenido COVID en fase aguda que los he tomado ya con por ejemplo oximetrías de 80% 77 fue la más baja otra fue 85% la respuesta con este precursor ha sido en menos 72 horas o sea ha sido muy rápida y la verdad es que es una alternativa que no tiene efectos secundarios yo no entiendo dónde está la negativa no quererlo proporcionar al paciente si no le voy a hacer daño que es la principal premisa que tenemos como médicos no le vamos a hacer daño al paciente es lo primero que tenemos que hacer entonces nada perdemos con intentar y ver la respuesta y yo estoy segura que si todos los médicos lo vieran estarían tan convencidos como estoy yo o a lo mejor más wow qué maravilla doctora la cantidad de de pacientes que tiene y de testimonios en su organización y todo inicia por una decisión inolvidable ese contacto primero en el centro médico con la doctora Baltazar y ahí empezó esa cadena de favores de multiplicación a más y más y más porque hay muchos médicos en tu organización pero también la convicción sobre todo de que para ti ha sido una nueva forma de hacer medicina desde que complementas inmunocal a tus tratamientos ortodoxos yo quiero agradecerte hay unas notas impresionantes que estaba viendo en el chat de felicitaciones de agradecimiento porque le das más claridad y ha sido muy 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 ejemplar tu participación de verdad te agradecemos la doctora Claudia Mónica viene de la organización ascendente de la platino principal Carmen Ávila Lozano te mando un fuerte abrazo doctora muchas gracias buenas tardes gracias 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 por aportar esta presentación tan didáctica y tan ilustrativa de tu parte te agradezco gracias doctor buenas tardes buenas tardes muchísimas gracias por la oportunidad gracias a ti doctora gracias